Danna Paola es una de las actrices mexicanas más famosas del medio y vive uno de los mejores momentos de su carrera después de participar en la serie de Netflix Elite, por lo que al parecer Televisa buscaría la manera de que regrese a sus filas. En 2014, el periodista de espectáculos Alex Caffie reveló que la joven de 24 años fue vetada de la empresa supuestamente por haber posado para una revista que no era de la editorial de la televisora, aunque el rumor más fuerte que sonó fue que la famosa se negó a participar en la telenovela hasta el fin del mundo de Nicandro Díaz. Días después de darse a conocer la noticia, Danna desmultió dicho rumor e incluso aseguró que continuaba en la empresa. Dijo que por falta de tiempo no pudo trabajar en dicha producción, ya que en aquel entonces actuaba en la obra Wicked. Es difícil poder participar en todos los proyectos. Estoy contenta con todo lo que ha pasado y tengo confianza en esta nueva opuesta musical. En el clip se menciona que los ejecutivos de la televisora de San Ángel buscan que la también cantante protagonice uno de sus proyectos. Incluso hace un par de semanas, el periodista Alejandro Zúñiga aseguró que Paola sería la encargada de darle vida a Gloria Trevi, luego de que la regiomontana autorizara a la empresa realizar su bioserie. Sin embargo, varios medios de comunicación afirman que el artista ha cambiado su acento, su actitud y hasta su forma de vestir, lo que para muchos es una clara señal de sus intenciones de vivir en España por mucho tiempo. Asimismo, algunas personas cercanas a la actriz dicen que ha cambiado mucho desde que vive en aquel país, pues antes era una persona humilde y sencilla y ahora se ha convertido en una mujer presuntuosa y materialista. El último trabajo que hizo Dana Paola en Televisa fue Atrévete a soñar en 2009. Gracias por ver el video.